Esta situación es insostenible. Nosotros dos peleando como si fuéramos enemigos mortales por el trofeo. ¿Quién se queda con los chicos? Con esta guerra no los estamos ayudando. ¿Y con qué los estamos ayudando? A ver, con su ejemplo. ¿Usted reconoció públicamente que seas el galán de América cuando puede? Eso no es un buen ejemplo para los chicos y usted lo sabe. ¡Ah, Franco! Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene el ejemplo que usted da puesto en práctica por el muchacho. No, no pasa nada. ¿Se parece bien? ¿A vos se parece bien, Franco? ¿Eh? No puede ser. ¿Qué no puede ser? No se hagan virtuosos ahora porque todos lo conocen bien. No, para un poquito, por favor. Bueno, hasta esto lo manejo yo, ¿sí? ¿Usted no puede manejar ni el control remoto de la televisión? ¿Quiere hacerse el que va a manejar? Esto no lo maneja nadie, por Dios. ¿Qué papelón? ¿Qué vergüenza? Disculpa. No pienso, no pienso responderte. Así que por favor, retirate. No, la que se va soy yo. No, no, no. Yo te acompaño porque es un papelón. Mejor perderlos que... Resuelto. No, no está resuelto. Los chicos no eran así. Usted les comió la cabeza porque no andaban escondidos en el jardín. No sé por qué hizo esto, Franco. A ver, ¿vos querés decir que no eran jóvenes enamoradísos? No, enamorado no está... Franco no está enamorado de esa chica. Él está con ella porque no puede estar con quien ama de verdad. Sí, como varios en esta casa. Chicos que saben del juez, ¿siguen cerrados ahí? ¿Alguna novedad en el frente? No, 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 no. Por favor, necesito hacerte rápido. No voy a escuchar todo lo que hay que escuchar. Me voy a suficientemente. Me voy a suficientemente. Disculpe. No me voy. Perdón. Disculpe. ¿Usted debe ser el doctor? Sí, el doctor Grimber a sus órdenes. Muchísimo gusto. ¿Lo conozco? No tengo el gusto. Yo voy a ser el que va a definir la tutoría de los chicos. Soy el juez. Patricia, mi asistente social. Me habló de usted. Yo necesitaría hablar ya mismo con usted. ¡No! Con el doctor Grimber no. ¿Cuánto, qué pasó? El doctor Grimber ya se va. Se le hace tarde. Sí. Pero me quedo. Bien. Yo también tengo que hablar con usted. Perfecto. Entonces, por favor, se me acompañe al escritorio. No existo para nadie en esta casa. No, no, no. No, 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 no. Bueno, yo voy a ver a los chicos porque supongo que con todo esto que pasó están muy movilizados. ¿Saben dónde están? En el cuarto. Está bien. Ay, qué linda está la fe. Ay, no, 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 no. Hola, muy bien. ¿He tomado una decisión? Su señoría, un momentito, por favor. Ahora que... Tengo algo más para hablar con usted y le aseguro que es sumamente importante. Está bien, pasen. No, pero no nos van a dejar así. Yo estoy desesperada sin saber qué es lo que va a pasar con mis chiquitos. No nos hagan esto. ¿Podés dejar de maquillarte de Santa que se te nota el pegamento? ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no renuncias vos? ¿Por qué voy a renunciar yo? Si vos sos la que lo malcria todo el tiempo. Yo lo malcrio todo el tiempo. Lo único que me dijo la señora. Ay, cállate. Bueno, basta, por favor. En realidad, tendrían que renunciar las dos. Yo soy el que llevó los pantalones. Soy el hombre de esta casa. Por lo tanto, voy a ganar yo. ¿Pas ganar? ¿Ustedes piensan que esto es una carrera de autos? ¿Una rifa a ver quién saque el número más alto? Por favor, estamos hablando de chicos de carne y hueso que sufren y tienen una vida. Yo no entiendo cómo no pueden pensar en ellos antes que en ustedes. Tranquila, amor, tranquila. Tenés toda la razón del mundo. Por favor, no aganecen hacia acá, ¿sí? Hombre, Max tiene razón, chicos. Ay, adictas, por favor, por favor, hagan que el juez diga el veredicto rápido. Vos me estás agarrando el flequete de la desolación. Sí. Si no, no. Quedó absolutamente claro, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Hemos llegado a una decisión. Muy bien. Ay, por fin, hombre. ¡Mejecí diez años esperando! Por favor. Comprendo que han tenido que esperar mucho. Por lo tanto, voy a tratar de ser preciso, claro y rápido. Bien. Vamos a decir el señor Conde, Máximo Calderón de la Hoya. Sí, yo, sí. Es un tanto bataclán, mujeriego. La señorita Florencia, un tanto irresponsable. La señora Delfina, verdaderamente odiada. Pero, por otra parte, hay que decir que el señor Max los quiere. Y que la presencia de un hombre es muy importante en la casa. Sí. Florencia es la que los ama más que a nadie. Los chicos la adoran. Por lo tanto, es fundamental para ellos. Y, Delfina, en mi opinión personal, creo que es la más necesaria para mantener la disciplina y el orden de la casa. Perdón, perdón. Perdón, ¿usted me está queriendo decir que ella les va a poner el rigor que yo no les pongo? Que ella les va a dar la educación que yo no tuve. Eso, eso es exactamente, señorita Santillán. Acaba de leer todos y cada uno de mis pensamientos. ¿Usted me está diciendo que va a dejar a mis chicas? Los chiquitos son hermanos de esta bruja, de esta yegua guacha que no los quiere. Bueno, Flower, please. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me extraña, porque para ustedes son menores, porque a ustedes no les importan esos chicos, porque no los quieren, pero para mí son mis hijos. Son Tomatote, Roberta, Martín, los Melchis. Solo somos con toda mi alma. Y yo pensé que la justicia era ciega, pero ustedes ciegos, sordos y mujeres no se dan cuenta que yo los amo más que en mi vida. Los chicos, vos me los vas a caer. Por favor, calmate, me parece que el juez quiere decir otra cosa. ¿Qué otra cosa puede querer decir? Que la señora Santillán es idónea para la tutela. ¿Idónea? Pero no goza del afecto de los menores. Eso no es ninguna novedad. Si supieran las pachadas... Bueno, basta, basta, Florencia. Dejá que hable el señor. Yo no dejo que hable el señor. Delfina impone orden en la casa. La presencia del señor Conde es importante también. Pero usted, señorita Florencia Santillán, es la que ellos más quieren. ¿Me entendió? No entiendo, no entiendo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que lo mejor para los menores Fritz en Balden es una combinación de los tres. ¿Qué les parece? Bueno, por un lado estoy chocha que estoy en la terna. Ahora, por otro lado, ¿me permitiría un comentario? Digo, Delfina no tendría que estar en el grupo porque ya es una guacha, no le va a dar amor a los chicos, ¿me entiendes? Pero, pero Florencia, para eso está usted para darse nada. Bueno, pero... Bueno, hace dos segundos usted dijo que Yermi era responsable. Para eso está usted, que mostró ser muy responsable. Pero usted dijo también que el Conde era un Bataclan. Y me pregunto yo, ¿qué ejemplo les puede dar a unos niños que están en edad escolar un Conde que deja su huevo en cada gallinero? Para eso va a estar usted y la señorita Delfín. La balanza de la justicia en su equilibrio perfecto. Por eso les voy a pedir que todos piensen un minuto. Sí, pero... Sin hablar. Sin hablar. Bien, yo creo que de esa manera van a llegar a la conclusión de que es la combinación perfecta. A ver, piensen, piensen. Con esa guacha bruja ni el aire comparto. Y con ese cóndor que anda desplomándose como almohada tampoco. Bueno, con él podría compartir un poquito más que con la bruja. Yo con Flor comparto todo. Sí, bueno, con Delfina también. Ahora está cardo de porquería. Siempre se sale con la suya. No, lo que yo le digo, a mí me encanta la decisión que usted tomó. Me parece óptima, como dirían en Brasil. Lo que digo es que en cuanto usted cruce esa puerta, nosotros no vamos a agarrar la de las mechas y no va a funcionar un poco el tema de que los tres seamos los tutores. Eh, Flowers. Si el señor juez dice que lo mejor para los niños es que los tres seamos los tutores, debe ser porque lo mejor es que los tres seamos los tutores. Sí, los tres seamos los tutores. No quiere venir alguien más, el regimiento de los patrilleros. Somos tres millones de personas, pero los tutores, los chicos son muy bien. Haceme un favor, sacate esa ropa, esa raya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi peinado? Me queda re bien. Además, gracias al gimnasio, Flor, yo descubrí que ahora me voy a hacer un verdadero metros al cuadro. No, no, el gimnasio no es mío solo, el semillero de músculos es de... Aparte yo nunca le enseñé esa palabra. ¡Eh, no! ¡Médicos, por favor! No hay un médico. Pasa que este enfermo la tiró a Libia, casi la mata. ¿Por qué vos me tirías acá en la niña? ¡Callate la boca, te va a partir la cabeza! ¡No a la violencia, Franky! No a la violencia, a ver si siempre le dije nunca hay que ser violento, pero es pura amenaza. Perro que le da el amor de su suerte. ¡No! ¡Es que es mi gemelo! No, lo que pasa es que no se paró nada al nacer por eso, señor. Pero déjeme el teléfono, por favor, se los pido de mi lado. Eh... Lo que pasa es que cuando él nació, parece que perdió un gemelo de la camisa y lo está buscando tan prolijo que nunca quiere perderse en nada. ¡Ya, ya, ya! ¡Siempre me querés ganar a todos! ¡Ya, ya! ¡No le zapatas el palo! ¡Cambirá! ¡Venga, sí! ¡Cambirá! ¡Cambirá! Mía, falta pasar a alguien más por este libro. Así que ustedes piensan que a esta familia no les hace falta por lo menos tres tutores. Miren, tienen mucho trabajo por delante y les aconsejo que hagan una especie de frente común. Porque si los chicos ven diferencia entre ustedes, los perjudicados van a ser ellos. ¿Me entendieron bien? Sí. Chicos, quería decirles que fue del seguido... Me invito la opinión. Les quiero avisar que usted puede ser co-co-co, co-co-co, co-co-cotutor con nosotros. Pero tiene el mismo porcentaje que nosotros. Tiene el 33%. Con patria. Así que sea hombre. No le da derecho tener la voz cantante. Pará, żlauer, pará. Si vos también tenés el mismo porcentaje. Relajate. Bueno. Pero me da bronce ¿Vos palo? Chicos, quiero decirles ... Que y ahora en adelante... Los tres vamos a hacer los tutores. ¿Los tres? Pero ni que fuera una guardería esto. ¿Somos pelotas de ping-pong nosotros? ¿Entonces te quedás? Sí, me quedo. ¡Sos un grande! ¡Sos un grande! ¡Chicos! Hola. ¡Pero que estoy acá! ¿No me van a felicitar? Bueno, eso no importa. Les quiero aclarar algo. Yo sé que en su momento me hice odiar. Pero les aseguro que a partir de ahora me van a amar. ¿Qué? ¿No vas a dar sus hitos para el amor? Eh, Tomás, cuidado con lo que haces. No, mi amor. Quédate tranquilo. Ya se le va a pasar. Bueno, chiquis. A lavarse las manos y vamos a comer. Los esperamos abajo. Andá saliendo. Vamos. Ya salen. Ya salen. Ya salen. No, lo que yo estaba pensando es que como mañana los chicos no tienen clases, podrían decir... Perfecto. Entonces Tomás viene conmigo a la oficina, Roberta se queda con Delfina y los Messi te acompañan a vos al gimnasio. ¿Qué? Que se acabó la vagancia. ¿Van a trabajar o a estudiar? Y mañana mismo quiero saber a qué se van a dedicar. Florencia, hace algo porque nos está presionando. Se está abusando de su cargo de tutor. Se está abusando. Déjenme que les diga algo. Para mí, él nunca tiene razón. Yo odio sus conclusiones, no coincido con él. Pero la verdad que esta vez tiene razón. Ustedes tienen que estudiar, tienen que hacer algo. Si no, mírenme a mí. Que por no estudiar, así tengo la cabeza llena de bache como la ciudad. Aparte, hay que reconocer que el condorito, aunque le gusten los gacos pechugones, esta vez está pensando en ustedes. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo. Así crecen de una vez por todas y se hacen hombres. Igual yo no puedo porque tengo que ir al médico para que me vea las heridas. Bueno, muy bien. Entonces vas vos, Franco, a acompañar a la Florencia. Sí, mi capitán. ¿Quién me alcanza el agua? Agua, que se deshidrata momia. Por favor, podemos comer en paz y después nos vamos todos a dormir, ¿sí? Eso es, a la camucha, a soñar con los angelitos muy bien. Perdón, disculpame, se te rompió la brújula. ¿Qué haces en este cuarto, nena? Flower, vine a ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Que desaparezcas. ¡Máxima! Ella no me quiere dejar que yo amármame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? ¿Cómo voy a estar...? Florencia, esta es una tarea compartida, ¿no? Ella los acuesta esta noche, vos mañana lavás las zapatillas. Ah, yo mañana les lavo las zapatillas. ¿Esas son las tareas que voy a tener que hacer yo? No, no, no. Así me tiene que hacer, que estoy bien. Te pudo el último de condenar el carro. ¿Entendiste más? No quise sin eso. Ay, pobre. Bueno, hay que entenderla. Ella se ha ocupado de estas cosas, ¿no? Pero ya se va a poner todo en orden. ¿Sí? Más manos. Más lo que te necesite. Me desperté llorando. Soñé que no volvías. Que no llegaba tiempo, quizá, quizá, quizá tu despedida. Las lágrimas saladas, mojaban mis mejillas, mi carita empapada, los sueños, los sueños que moría. Te siento en ese beso que no fue, que siento en las ausencias. Te siento en los escondidos de este amor que me llenó de penas. Te siento en el olvido. Gracias por... ¡Ay, Dios mío! Me quiere matar de un susto, de un síncope fulminante. ¿Qué hace ahí escondido en esta casa? ¡Asustando a la gente! Gracias. Gracias a ser los monos y los payasos. Gracias, dijo. Gracias por dejarme estar en casa cuidando a los chiquis. La verdad es que yo no soy un buen ejemplo para ellos, pero los quiero mucho. ¿A quiénes? ¿A todos los de esta casa? Bueno, no hace falta querer a todos, digo. Esa me dio... Algunos mejor. Sí, a los chiquis especialmente. ¿Y a quién más? Digo, ¿alguien más? Sí, a... A Greta, a Roberta, a los mechis. Yo no quería irme de acá. Gracias, en serio. No, está bien, ni nada. Yo... Yo sé que ustedes los quieren a los chicos con todo su corazón y con toda su alma plumereada de conde Cocorito, pero... Bueno, voy a aprovechar para pedirle disculpas, porque... Yo... Digamos, ¿no? A mí, los chicos, es como... Me da miedo que otros los lastimen o que los deje, que los abandonen, ¿sí? Yo a veces siento, bueno... Ustedes supongan así que los va a tapar a la noche, y yo digo, lo van a dejar destapado, se van a enfriar, y entonces me da miedo, porque yo no quiero que ellos lo pasen mal, y yo siento que yo soy la que mejor los cuida. Para qué tonta, perdón. No, no, no. No, perdóname a mí, ¿por qué? No, no, no so, es una tonta. Sosa es hermosa. Sou lo más hermoso que conocí en mi vida. Lo más hermoso. Te siento en todo el cuerpo Yo no soy hermosa Sí, y peleadora No, yo no soy peleadora Sos hermosa y peleadora No, le dije que no soy peleadora, che, Dios mío No es que sos peleadora Bueno, no quiero pelear con ustedes Sobre todo ahora que somos co-co Co-tu Co-tu-to Co-tutores 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 Amigos, entonces Bien Yo, yo Que sí, sí, que, que ¿No me querías decir algo? Que empezó la frase que yo que Sí, que Es demasiado tarde, ¿no? Hay que ir a dormir Ah, sí Sí, hay que ir a dormir Hay que ir a dormir Bueno Bueno, hasta mañana Hasta mañana Bueno, yo me voy yendo Hasta mañana Sí, sí, yo también Voy así Me voy yendo ya Sí, sí Bueno, no, espere, don mínimo Sí Esto es muy importante Tengo la hiperactividad Tengo la tutoría de los chiquis Tengo la tutoría de los chiquis Tengo la tutoría de los chiquis, el negocio y plata para hacer beneficencia Estoy chocha, tengo un montón de cosas para hacer Buen día, Greta Buen día ¿Qué esconde? Tomás está esperando en el auto para ir a oficina con usted Me oiga, ¿qué está diciendo? Sí, sí, sí Dígale que ya voy, Greta Sí Dígale que ya va Sí, dígale que 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 está mejor Está demasiado angustiada Sí, a usted ya se le pasó el insomnio Sí, sí Yo Qué suerte Yo quería decirte Flores Para Flor Permiso Ay, gracias Son duros Ay, son divinas Son preciosas como vos Señor Hablé con el banco Quise sacar dinero Y faltan 200 mil dólares De su cuenta ¿Qué? 200 mil dólares ¿Qué dice tranquilo, Evaristo? Seguramente Don Minimito Gastó esa plata para hacer una fiesta felina De esas que le gustan a él Ponca esto en agua Yo me tengo que... Chao, mi amor Bueno, todo muy lindo La verdad, muy lindo Pero hay que sacar todas estas cajas de acá Obviamente vamos a sacar las cajas de acá ¿Para qué se pensó que las traje? ¿Para que juega a la escondida? Ay, chicos, plis No se peleen, no da No, no, no Estoy peleando Lo que pasa es que me da bronca Que el condorito O sea, el jefe patriarca De la familia No sabe lo que dice Florencia Lo único que quiero es poner Un poco de orden Está bien En cualquier momento Ya, ya Llamamos un camión de mudanza Llevamos todos los de los huerfanitos Pero no No hay nadie en la fundación ahora, ¿eh? No ¿Cómo que no hay nadie? ¿Ninguno de los 237 huerfanitos? No Están de excursión Una excursión larga Mejor Tengo una idea Lo llevamos Lo dejamos ahí de sorpresa Y nos vamos Y cuando lleguen Que ellos se descubran Pero no Es que... Es que ¿Qué pasa, Lorenzo? No seas malo Parece que no querés Que le llevemos las cosas a los chiquitos No No No, no No es que no quiera No, no es que... El Kira tiene razón Parece que no quisiera Que le llevemos los chiquitos No Hay una confusión Vamos ya Vamos ya Vamos ahora Pero sí Vamos más sencillo Que Dios nos ayude Sí ¿Qué es que? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ven Pidado, pidado, pidado Pidado, 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 p